Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. El nuncio apostólico Valdemar Somertag reapareció en la palestra pública con un mensaje urgente para los nicaragüenses que sufren la represión oficialista. No, 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 no va a ser así. Tenemos que aguantar y esperar un poquito. Se está haciendo muchas cosas. Pero tres días más tarde... Bienvenidos y bienvenidas a la Gala Nacional Todos Somos Cultura, en victorias educativas por gracia de Dios. El nuncio asistió a la Gala Nacional Todos Somos Cultura, en victorias educativas por gracia de Dios. En el acto para celebrar el fin del año escolar, el nuncio recibió un reconocimiento especial por su aporte solidario y amistoso a la reconciliación y la paz de Nicaragua, otorgado por el gobierno que polarizó a la sociedad nicaragüense. Felicidades, señor nuncio. Ese gesto le permitirá mantener un canal de comunicación abierto con un gobierno genocida para no lograr absolutamente nada. ¡Basta de memes! Y el mismo día que el nuncio recibía su cartón... La policía orteguita nos acaba de rodear nuestra casa. En León, la Policía Nacional invadió la vivienda de la familia Reyes Alonso. Y el comisionado Fidel Domínguez encabezado este asesoramiento ilegal, porque aquí no han ni mostrado orden ni nada. Efectivos al mando del comisionado Fidel Domínguez. Irrumpieron en el lugar, golpearon y ataron a tres personas y los grabaron mientras los obligaban bajo amenaza a pedirle disculpas al comandante y a repetir las consignas del gobierno. Uno creería que un torturador trataría por todos los medios de ocultar sus fechorías, pero no. A punta de golpe nos hicieron comprometernos, según el comisionado, comprometernos a que no íbamos a seguir molestando al gobierno. Eso es lo que tienen que hacer los policías en la competitiva temporada navideña, para ganar suficientes puntos y que el regalo del comandante y la compañera sea de los grandes. Si vas a una marcha, recibes una tarjeta. Si das el diezmo al partido, puede que te toque una licuadora o una plancha. Pero si torturas a un opositor, ya entras en el rango de una televisión pantalla plana o una refrigeradora. Así que si en esta Navidad ustedes sufren la violencia del régimen, sepan que es para que otro nicaragüense mejore su calidad de vida, con un regalito de la compañera Rosario. A que ya no se sienten tan mal. Tenemos que aguantar y esperar un poquito. El gobierno tiene una nueva arma secreta para amenazar a los empresarios que sufrieron un ataque de conciencia, cuando el comandante empezó a mandar a ejecutar gente inocente en las calles. Es Juan Carlos Ortega Murillo. Y si hace unos días les ofrecía balas... La libertad no se conquista con flores, sino a balazos. Ahora viene a ponerle serenata. En un divagante mensaje de 12 minutos, Ortega muestra que heredó la locuacidad de su padre y el vocabulario de su madre. Cada empresario nicaragüense, desde el microempresario hasta el empresario millonario, está llamado a recordar la paz. Es tan aburrido que te hace echar de menos a los otros miembros del Movimiento 4 de Mayo, incluyendo a los que se tapaban la cara con la manta. Tenemos un liderazgo que lo agradecemos cada día. Tenemos a Daniel. Tenemos a la compañera Rosario. Claro, Daniel y Rosario son su papá y su mamá, que son los responsables del baño de sangre y la matanza de abril. Porque de nada sirve gobernar... si estás siendo una fábrica de pobres. O una fábrica de muertos, de heridos, de torturados, de exiliados... Pero seguí, seguí. Este gobierno ha demostrado su capacidad de reducir la pobreza y la pobreza extrema. Claro, tu papá y tu mamá se virlaron 4 mil millones de dólares de la cooperación venezolana. Te regalaron un canal de televisión evaluado en 10 millones de dólares. Y Nicaragua sigue siendo el país más pobre de Latinoamérica después de Haití. Entendelo. Si el país crece, creces vos. Y este gobierno, te lo digo otra vez, ya te lo demostró. Traducción. Empresarios, vuelvan a hacer una alianza con el FSLN. Hagan de cuenta que no matamos a más de 328 personas, que no torturamos y encarcelamos a inocentes, y que no mandamos a más de 70 mil al exilio. Esos son mis mensajes para ustedes los empresarios. Entendamos eso. Y nunca olvidemos... Vaya, un suspiro por efecto dramático. Y nunca olvidemos... ...quienes fueron los que intentaron destruir la economía de este país. Sí, tu papá, tu mamá y los paramilitares. Espero yo, a nivel personal, más sensatez de su parte. Buenas noches. Hola, soy Tiffany Roberts, periodista nicaragüense de la cadena Univision. Quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube de Confidencial. Es la única manera que vamos a poder ganarle a la censura, estar pendientes y poder consumir lo que producen nuestros medios independientes. Así que, adelante. Tenemos derecho de trabajar, de informar y de ser periodistas. ¡Gracias!